Estaría súper bien que nos ayuden, que me ayuden por favor, por favor. Es muy importante porque no hay ese tipo de sangre. La actriz y modelo Bárbara de Regil ha estado bastante afligida en estas fechas decembrinas. A través de su cuenta oficial de Instagram, ella nos acaba de revelar que su familia está pasando por un momento sumamente difícil. Bárbara de Regil utilizó su plataforma para notificarle a sus seguidores que necesita de toda la ayuda posible. Esto debido a que el pasado 23 de diciembre, lamentablemente en la madrugada le estuvieron enviando muchos mensajes diciéndole que el estado de salud de su papá estaba muy delicado. Regil contó en sus historias de Instagram que su familia le pidió que no se alterara y que aunque su papá se encontraba estable, necesitaban ayuda. La actriz platicó que su papá nuevamente estaba en el hospital y necesitaban donadores de sangre. La actriz contó que toda la mañana del 24 de diciembre estuvo muy alterada, angustiada, llorando mucho. Por lo que ahora a través de sus cuentas oficiales pidió donadores de cualquier tipo de sangre. Mi papá necesita sangre. Donadores de sangre de cualquier tipo al banco de la clínica Vicente Guerrero del... Muchos de los seguidores de Bárbara han estado mandándole mensajes, dándole a conocer que ellos están en la mayor disposición para poder ayudar a su papá. A través de este video, Bárbara de Regil no comentó qué enfermedad tiene su papá, pero sí quiso pedirle ayuda no solo a sus seguidores, sino a todas las personas que estén viendo este tipo de videos, asegurando que cualquier tipo de sangre es necesaria. Donadores de sangre de cualquier tipo al banco de la clínica Vicente Guerrero del IMSS de Acapulco. La actriz de Rosario Tijeras comentó que ella es una fiel creyente de que muchos seres humanos son ángeles en realidad, dispuestos a ayudarle a todas las personas. Por lo cual, si alguna persona que la esté escuchando a ella o a nosotros y puede ayudar, sería un verdadero ángel ayudándole a su papá y que realmente ella se los agradecería mucho. Antes de finalizar con ese video, Bárbara de Regil nos compartió los datos para todas aquellas personas que estén dispuestas a donar, dando a conocer que si tienen oportunidad vayan al Banco del Hospital General Regional Vicente Guerrero del IMSS en Acapulco, a nombre por supuesto de su padre, Guillermo Alejandro de Regil Camel. Diferentes amigos y compañeros de Bárbara de Regil han compartido este mensaje. Por eso mismo nosotros te pedimos, si tú conoces a alguien o tú puedes ir a donar, hazlo por favor. No solamente porque sea Bárbara de Regil, si tú en algún momento tienes la oportunidad, acude a donar sangre. De verdad, no sabes cuántas vidas puedes llegar a salvar. Muchos seguidores de Bárbara empezaron a preguntarle por qué ella anteriormente no había mencionado nada acerca de su papá. Bárbara de Regil comentó que ella no lo quiso hacer, porque no quería exponer sus problemas. Pero realmente ha sido la necesidad del hospital, que ella lo tuvo que dar a conocer. De Regil comentó que una de las cosas que tiene su papá intactas es su actitud. Esto a pesar de que en marzo del 2018, don Guillermo también la había pasado muy mal. Una situación que también lo llevó al hospital, donde estuvo muy delicado de salud. Y si no me ayudan, y si no vienen aquí, a este lugar, en Acapulco, pues no la va a librar. Cabe mencionar que anteriormente don Guillermo de Regil ya había presentado problemas en su salud. Esto a causa de una úlcera estomacal, la cual aparentemente volvió a activarse, provocando una gran baja en su estado de salud. El papá de la actriz ha llegado a estar tan mal que casi pierde la vida. Por esta razón, Bárbara no quiso dudar del gran apoyo que le pueden dar sus seguidores, sus fanáticos y las personas en general. Tampoco te estamos pidiendo que vayas y te expongas. Solamente si tienes la oportunidad, acude. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que estés teniendo un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.